Pues, porque si, si ya están muertos, que nada más, que nada más, que nada más, como tal, un zombi más, un zombi menos, que más da, vamos al lío, a ver que podemos hacer, un pulserito de eso, ahora que está el confinamiento me iba yo, pero ahora algo se me da, a ver que por aquí, Eso quiere decir que hay zombis por todos lados, a ver que encontramos por aquí, a ver como carajo se han metido los zombis en el fondo, ¿Qué está pasando? Vamos a encontrarlo, vamos a ir, vamos a ir, vamos a ir, por favor, estén en tu cabina. Están todos ahí con caras de acojonado, yo no estaría acojonado el pulserito, sinceramente, es igual que haya zombis que no, el pulserito nunca viene mal. Oye, zombis, como que help me, help me. Oye, ¿qué pasa? ¿A ti no te hace nada esto o qué? Nada, también el monte de armas. Esto lo he visto, es más inútil que la pistola. Nada, venga, 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 si queréis. Venga, sí, sí, sí. Nada, por aquí va a ser que no. Por aquí ya te digo que no vais a entrar. Vamos. Venga, vi dos zombis, ¿dónde estáis? Ya está, por ahí un bull. Ya hay por aquí un bull. ¡Venga, hambre! Zombis del copón. Sí, que sí, que hay que ir para allá, pero por aquí seguro que hay algún arma. Nada. Es increíble, no hay nada. Jumper, jumper es un tío en chándal. ¿Por aquí andará? ¿Por aquí andará? Míralo. Estos son los zombis en chándal. Zombis en chándal. ¿Qué pasó? ¿Por dónde tiramos? Vamos a ver. Si es que me pongo aquí. Oh, mira. Voy a coger carga de brecha. Hace tiempo que no encontraba una. Llevaba un par de capítulos, que nada, no había manera. Así que, a ver qué soy capaz de encontrar por aquí ahora. Por aquí ya vine. A ver qué hay por aquí. ¡Eh! Un tío en pijama. ¡Vente, un tío en pijama! ¡No es que hay pijama en chándal! Es... ¡Un zombi deportista! Tiene la cubierta de carga. Vale. Recargamos munición. Esto es un escopetón que no me gusta nada. Fusil de explorador primaria. Es que el que tengo... Es que el que tengo... No, mejor el de asalto. Venga, va. Es más potente. A ver qué hay por aquí. Sí, pero espérate. Antes del ascensor vamos a dar una vuelta. Efectivamente. Recargar. Fragmentación. Y esto... ¡Oh! Fusil de combate. Este sí. Este sí. Este está tuneado. Vamos. Yo siempre digo que los ataques zombi en los Estados Unidos y demás se ven muy bien. Todos tienen armas, tienen cuchillos, metralletas, vacas... En fin, tienen todo un arsenal. ¿Qué pasa eso aquí en España? Como no los matemos a pellizcos, no sé yo con qué le vamos a dar. Vamos a ver qué nos encontramos en el ascensor. ¿Nos encontramos algún carajote? Efectivamente. Y de seguro nos encontramos algunos carajotes. Pues nada. Nos bajamos, se ha dicho. Vamos a ver qué zombis encontramos. Y se nos va la luz. Ya estamos aquí. Venga. I'm reloading ya. I'm reloading. Pues yo voy por aquí atrás. No por nada. Ey, por si me encontraba algo. Efectivamente. Ganza cohetes pesado. Perfecto. Esto que hay por aquí. Carga de brecha. Vale. Un segundito de nada. Vale, vale, vale. Ahora sí. Ahora sí. Se me había quedado un poquito pillada la partida, parecía. Pero no. Ha sido un simple amago. A ver, zombis. Venid. ¿Dónde paso? Oh, esto está cargadito. Eso está cargadito. Nada. No pasa nada. Tenemos aquí gente del ejército. Y supongo yo que ahora, cuando menos nos lo esperemos, pues, empezarán a venir zombis por doquier. Y se acabó el chiringuito. Creo que la carga de brecha estaba aquí al lado, ¿verdad? Si no me equivoco. Creo que estaba por aquí. Igual si la cojo, pues la guardo para después, porque nunca vienen de más. Creo que estaba aquí detrás. Creo, creo que era por aquí. Igual estoy equivocado. Pero juraría que me había dejado una carga de brecha por aquí. Efectivamente. Ya la tenemos. Nada. Para adelante. Un segundo de nada. Ay, que se me ha quedado. Esto aquí pillado. Nada. Ya estamos conectando. Sí. Esto está ya conectado. Ahora sí. Que tenía. Se me había quedado el móvil. Como cogido. Y para que he cogido el móvil, cogido yo. Venga. Vamos que nos vamos. Vamos que nos vamos. ¿Esto qué es? Carra de brecha. ¿Ves? Segunda. Quitarse de ahí, que os va a explotar. Nada. Menos más que te lo he dicho, hija. Abrimos caja. Revolver secundaria. Me gusta. Me mola. Ya tenemos botiquín. Escopeta de asalto. Esto es lo mismo que tengo yo. Con lo cual, no tiene mayor historia. Vamos a dejar por aquí, el botiquín, por si me hiciera falta más adelante. Vamos a ver qué encontramos en la otra sala, donde metí la carga de brecha. A ver qué hay. Mira, más botiquines. Y lanzallamas. Vamos a dejarlo. Supongo que me hará falta próximamente. Cuando hay tantos botiquines cercanos y demás, señal de que... De que va a venir... Pues zombies por todos lados. ADP secundaria. Sí, es mejor. Es mejor el ADP secundario. Para... Montar. Y por aquí, ¿qué tenemos? Por aquí viene antes. Y... Pues nada, vamos a entrar. Lo que pasa es que... Tengo demasiados botiquines para mi gusto. Pues estoy por curar a Irochi. Fíjate lo que te digo. Vamos a curarle. Aunque tenga casi toda la vida. Pero como tengo tantos excesos de botiquines. Pues no lo sé. La verdad es que... Me da la sensación de que los voy a perder. Que no voy a poder ir para atrás. Cargamos munición. Ballesta. Escopeta. Nada. Vamos a interactuar. Venga. A ver que nos encontramos. Nada por aquí. Aquí están los soldados. Y nada. Vamos a dejar que ellos se pongan a gastar balas. Que ya yo mientras me encargaré. Cerrar las puertas para sellar la habitación. Vale. Venga. 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 Explota. Tron. No sé. Oh. Tenemos jaleo. Vamos a echarle una bombita. ¿Por qué? Pues por aquí tengo. Cogemos una. Ya tenemos llena. Ahora vienen por allí. Pues nada. Les echamos una. Y echamos otra. Y como seguimos teniendo carguita de brecha por aquí. Vamos a seguir cogiendo más. Me mola. Venga. Ahora por dónde. Venga. Venga. Todo es trabajo. ¿Sabéis qué os digo? Que lo vais a flipar. Ahí estamos. Venga. Todos para abajo, hombre. Venga. Quedad aquí el hambre. Vamos a coger munición. Vamos a coger carguita de brecha. Y... Por aquí había un lanzallamas. Venga. Pues por ahí este. Por aquí aquel. Y cogemos lanzacohetes. Es... A volar se ha dicho. Venga hambre. Todos para abajo. Me mola. Tengo munición. Tengo historias. Por aquí lo que hay es un chillador de estos. Vamos a coger... Tengo triking. Nada. A Cho tengo que ayudarle. Kimiko. Un saludo. Y... Kiroji. Y a Cho. Y a Cho. Y a Cho. Pues nada, vamos a interactuar Me pongo por aquí a dar vueltas Me vuelvo loco Me emociono Hombre, aquí hay una torreta automática No puedo creérmelo No me puedo creer que haya estado yo sin Torreta automática ¿Qué pasa por aquí abajo? Venga, hombre Venga, hombre A volar, por ahí se ha dicho Cerremos la puerta Venga Y tocamos munición Hombre, aquí había algo No Qué pesada Misión al máximo Bombita Venga, hombre A volar por ahí Se acabó la película Igual La Metralleta automática La semiautomática Está sin carga Viene bien Viene Despejad la zona Venga, hombre Todos para abajo Cogemos balas Balas Vale Correcto Esto está listo ya Estos son Estos son zombies Spiderman Macho Al lío Aquí, Miko Hay que darle un poquito De ayudita Sí, sí Pero déjame curar a aquí, Miko Cargamos Cargamos Y aquí, Miko Le vamos a echar una manita Ven pagar a aquí, Miko Curar a aquí, Miko Químico está jodida, ¿eh? Vámonos Venga Déjate de tonterías Metralleta automática Digo, a ver si hay algo Por aquí atrás Nada Vámonos Por aquí seguro que hay uno de estos Con chanda No Digo, estos siempre están escondidos Por las esquinas Al menos te lo esperas Un poco malo, ¿eh? No le dan ni uno Vale ¿Qué es esto? Lanzar ranadas múltiples Mola A ver qué tenemos Quítame Abrir caja Y aquí tenemos Botiquín Venga, hombre Qué pesadilla De los Bulls Estos, ¿eh? Fusil de asalto clásico No Tengo hambre Arder Balas Gracias Screamer Fusil de asalto primario Nada tampoco Por aquí No lo quiero ¿Alguno más? Ya tengo botiquín Pues vamos a ayudar Otra vez al Químico La verdad es que Químico Me está resultando Un poquito Inútil, ¿eh? Le quitan vida Vamos Que la gloria Este para mí Carga de brecha No sé si tenía No Habría que tenía dos Ah, no, no Lo hice, claro Vamos para adentro Venga, uno de chándal Si Resulta que Mira Aquí hay un capullo A tomar viento A tomar viento Me voy sin vosotros Ahí os quedáis Ahí os quedáis Musiquita típica De crucero Musiquita típica De crucero Vale Este lo vamos a dejar Despachado Ya Bueno Lo iremos cargando Poco a poco ¿Dónde está el screaming? Screaming Fatiga el tío Míralo Por ahí anda escondido Oh, un bull ¡Hombre! ¡Pesadilla! Vamos a buscar por aquí algo La gran pregunta de esto es ¿De dónde sale un químico En un crucero? La verdad es que El problema que tiene este juego Es que los zombies Son repetitivos Pero bueno Mola Porque al final Lo que te interesa A ti es disparar A ti te da igual Que el zombie Se ha repetido Que sea igual Que sea diferente Aquí lo que mola Es pegar tiros Por todos lados ¿Está por aquí No podemos entrar? No Vale ¿Y ahora qué? ¿Qué tenemos por aquí? Tenemos más inútiles Este por aquí Este por aquí Reload Por aquí Una escalera Para arriba ¿Se podrá ir? Oh, sí se puede Además se debe Se debe ir para arriba Carga de brecha Que no tengo Y nada Vamos para allá Pues Yo tenía de segunda arma Ah, mira Pues no está mal Tenía una metralletilla Venga, hambre Me huele A Cacería ¿Dónde estáis? Vale Vamos llegando Y antes de bajar Vamos a ver Que por aquí Entiendo que por aquí Debería haber Armas En secundaria Nada Y si bajamos por aquí En vez de Asaltar No hay nada No hay nada Es muy deprimente Que no me den nada No sé Carga de brecha Efectivamente Y no me vale para nada Pues Nada Asaltar se ha dicho Perdón Me he liado Asaltar me han dicho Ah, que ha pasado He soltado En un momento El mando Mientras andaba Y Y la he liado Venga Pues vámonos Lo había esquivado Venga Llega A la popa Para abajo Que vamos Reload Fusil de combate Fusil Balú Granada Fragmentación Botiquín 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 Me voy a tomar yo Uno Y recogemos Me huele a mí Que por aquí Van a venir Zombies Por todo el lado Pero Me fastidio Es que he cambiado Ah, eso sí Pensaba que había cambiado Alarma Vale ¿Para dónde vamos? Vamos a recargar Ok Y ahora ¿Qué puede haber por aquí? No hay nada Por aquí Oh Sí, sí Lanza cohetes Sabía que tenía que haber Cosas por aquí Abrimos caja Botiquín Vamos a usarlo Con químico De nuevo Venga Sí Claro Químico Vale Vamos a dejar de venir Por aquí Vamos a coger munición Volta al final En la habitación de Diego A ver si hay que planchar o no Vale Recargamos La zombie Y vámonos para donde hay que ir Venga Vamos a hacer una granadita Es que Que hay por aquí ¿Verdad? Venga ¿Hombre? ¿No paran de venir o qué? Bueno Nada Recargamos munición Recargada de granada Ahora sí Vámonos Vamos Debe ir Es que Es que Hay una plaza Te voy a deparar Debe ir Vamos 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 Para abajo Tengo que 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 Si bajo Si Te vas a enterar Chaval Fatiga Vaya Otra vez con el del chandal Déjame tranquilo Me va a pillar Para mí Y cogemos Chau está despachado Ya de Debele Hay que darle vida Ven para acá Curar a Chau No Curar a Chau Ahora sí Chau curado Chau 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 Y Vamos A donde haya que ir Muchas veces Dar vueltas Para ver Qué Encontramos Lo que me Entretiene Es que Matábamos La del tigre Si fuera directamente A la salida Pues No tendría Estos problemas Si es verdad Que lo divertido Es Matar a todos Por medio Así que bueno No lo tengo Como algo malo Venga Vámonos A volar A volar por ahí Cargando ¿Algo por aquí? Entiendo que no Nada Vale Deja de reventar Todo lo que salga de aquí Ya tengo Ya tengo Ya tengo Ahora Vamos a volar Voy a subir Está ahí Está ahí el Screamer Yo creo que Mientras Uy Ya Vamos a matar A la Comprate ¿Quién es el Screamer? ¿Quién es el frilo? ¿Quién para mí? Vamos Hay que ver Hay que ver Hay que ver Pesa del chándal ¿Eh? Venga ¿Qué tenemos aquí? ¿Qué? ¿Está mal? ¿Ahora algo más? Aquí parece que no Vamos A lo objetivo Voy a ver Que encontramos Aquí me da a mí Que va a haber Una guerra Con una horda Seguro No tiene la pinta Es decir Tiene toda la pinta Que pongamos Jable en la pantalla Que pongamos Bombas Metralleta Escobeta Garina Guinex Vamos Vamos A Irochi Ven A Irochi Por aquí Vamos a dejar Activate los altavoces Vamos a buscar Las defensas Primero Si son capaces De encontrar algo Aquí nada Hay que haber defensas Sí Aquí está Fusil Automática Esta vamos Aquí Vale Y esta De posición Vamos a probar Para arriba Si es de posición Vale Es aquí Vale Ahí hay un screamer Me voy a tirar Para adelante Y lo voy a buscar Se la han cargado Bien No se lo tendría que haber hecho antes Nada Vamos a los altavoces Al lío Vale A ver Que no encontramos Antes de nada Voy a coger esto No se Por donde vienen Entiendo que vendrán Adelante Aquí vienen Por delante Venga Vamos Venga Más 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 por aquí Ahora ahí no llego Venga Venga Vamos a esperar que venga Nada, ¿no? No viene Pues Vamos a hacer una cosa Ahora hay que recargarte Vale Venga 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 Disparando por aquí Eh eh Aquí eh Vale Voy a poner fuego Y recárgate esto Estamos fastidiados Venga hambre, guarda afuera Guarda afuera Venga Cozamos munición Cozamos munición La cosa mala Granada Y granada Nada, ¿no? Estamos destruyendo Atta horda Ya no hay Ah, ya Gracias Se inventa Comiendo lleno ¿Dónde viene la horda? A la derecha Cogida Esa es una que viene la horda Otra vez Vale Nada A volar Venga hambre A volar todos Tengo un poco más para lanzar Vale Vale Vamos a mover misión Estamos fritos Y aquí tenemos De tantísimo Ganada Aquí no Vaya Vaya ¿Dónde viene la horda? Exacto ¿Dónde viene la horda? Uh, aquí está la horda Vale Vale De este lado Y por aquí Ahora encuentro esto Ahora ya no lo quiero Pues lista Está Está listo ya Se acabó lo que se daba Zombies Desbrozados Victoria Pues con esto Estamos Aviado Eh, pues mañana más Ya El World War Z Se ha quedado Listo Todo es pasado Cambiaremos mañana De Vaya Bye Bye Prima No Taba No Un Bien Le мире No 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 No